Los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Alcazar de San Juan, PP, ECUO e Izquierda Unida han querido firmar públicamente un convenio regulador del funcionamiento de los planes de empleo y programas de inserción social. Se trata de una moción que presentó Izquierda Unida y que no fue posible debatir en el Pleno Municipal del pasado junio. Ante una situación que consideran injusta y con la adhesión del resto de los grupos de la oposición han preparado este convenio que se va a debatir en el Pleno Extraordinario que se celebre mañana sábado a instancias de la petición de los mencionados grupos. Un convenio municipal de planes de empleo negociado ya entre los tres grupos, consensuado por nosotros y con la participación de los tres grupos. Hemos intentado que este documento que ahora uno de los otros concejales, Jesús Teodoro, va a presentar, no sea partidista, que sea un documento abierto y atemporal, es decir, que sirva para todas las convocatorias, tanto la de 2018, que es la actual en la que nos movemos ahora y de la que estamos ahora hablando, como las futuras convocatorias de planes de empleo, que sea aséptico políticamente hablando y, como he comentado antes, es abierto a incluir nuevas normativas que puedan aparecer. Con este reglamento quieren garantizar la transparencia en los procesos de contratación de los planes sociales de empleo y garantizar que hay igual trabajo o igual salario con la norma de defensa de un trabajo digno, no solo en la empresa privada, sino también en la pública, y la aplicación de la remuneración salarial acorde con el convenio colectivo del Ayuntamiento. Porque la población de Alcáceres-San Juan requiere ya la contratación de los planes de empleo. Estamos de acuerdo en que la contratación de planes de empleo, cuanto antes, se haga mucho mejor. Creemos que da tiempo, y de hecho el pleno del sábado va a ser precisamente para consensuar y para llegar a acuerdos, creemos que nos da tiempo si se aprueba además este convenio regulador municipal de planes de empleo que hemos elaborado entre los tres grupos para que se pueda llevar adelante cuanto antes mejor, pero el único requisito que nosotros pedimos es que las condiciones cumplan todas las garantías posibles para estos trabajadores. Han manifestado su sorpresa por la convocatoria del pleno en un sábado y la extrañeza les ha llevado también a pedir un informe de la secretaria del Ayuntamiento. Se trata, según los firmantes, de establecer un catálogo de puestos de trabajo que se vayan a contratar para mejorar las condiciones laborales y retributivas. Es un convenio regulador municipal de planes de empleo sociales y de programas de inserción, que como bien ha dicho Maribel, lo hemos trabajado los tres grupos de la oposición, pero que está abierto también al Partido Socialista, si se quiere adherir a él, y este convenio regulador municipal de planes de empleo y programas de inserción lo que pretende es establecer y regular las condiciones de trabajo de todos los planes de empleo, ya sean de SEPECAM, de Diputaciones, de Consejería de Industria, programas de inserción, es decir, de cualquier organismo que pudiésemos recibir alguna subvención. Al no aplicarse el convenio colectivo del Ayuntamiento, piden que se constituya una comisión que estudie los proyectos con técnicos y sin políticos, que haya una fase de seguimiento y evaluación para valorar los trabajos realizados, definir los grupos profesionales, criterios de selección, tablas retributivas e incluso regulación de horarios, vacaciones, etc. Y habría que hacer una regulación de esas condiciones laborales de estos trabajadores. Por tanto, al no aplicarse el convenio colectivo, pues tenemos este convenio que es el que sirva para aplicación y defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Para el portavoz de ECUO, esta iniciativa es un apoyo a la transparencia y una oportunidad que tiene Alcázar para situarse a la cabeza de la defensa de un empleo digno. De hecho, Alcázar tiene la oportunidad de ponerse en la avanzadilla de la dignificación de este trabajo. ¿Y por qué es necesario el convenio regulador municipal del plan de empleo? Pues es verdad que tiene desde que estamos en el Ayuntamiento y antes también acompaña a los planes de empleo mala fama, mala fama entre los vecinos, en el sentido de que siempre contratan a los mismos, se colocan los enchufados, no hacen nada y les pagan. Muchas cuestiones de esas que crean un mal ambiente. Creemos que ante esta medida la transparencia es lo mejor y la transparencia se hace con la participación, en este caso, en principio, de todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Consideran que el proceso que proponen a través de la creación de una comisión va a sembrar para conseguir políticas de más transparencia y participación.